y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se viene vamos y si vas a todos chicos y chicos pero bueno 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 saluditos a todos y a todas pero en quien me encuentro hoy que estoy con axel estoy con yo pelón que estoy con edgar y tenemos a tn trombín también hay tan pequeñito y estamos dándole a la pesa vamos tío vamos axel como nos estamos poniendo como una foto saluditos a todos y a todas estamos en 2023 y tenemos nuevos códigos pues me parece que no tenemos los mismos códigos de siempre pero vamos a ir a por ellos y lo primerísimo de todo como siempre gente ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para qué para qué para qué tío el manquitillo pues para jugar juntitos en los directos bueno chicos tranquilos y mamadísimos estamos muy nerviosos vamos a avanzar cuidado con el con messi cuidado con messi que es muy grande y vamos a ir a poner estos códigos donde tenemos que ir a colocarlos pues tenemos que ir a la zona de codes que la tenemos ahí en el pajarito vale ha venido messi y nos acaba de pisar bueno que tenemos que ir al pajarito loco de twitter que lo tenemos ahí así que vamos a pincharle a ver que yo me vea donde estoy estoy aquí estoy aquí vale no me veo no me veo no me veo vale le pinchamos a códigos perfecto y aquí es donde los ponemos vale así que vamos a ir a por el primero yo os digo lo que nos van a dar se viene millones warrios la m de millones en mayúsculas la w de warrios también en mayúsculas todo juntito chicos y esto os va a dar 1500 de fuerza así que copiarlo bien y le dais a entrar que te quiero entrar y a mí me dirá chicos que el código ya lo he usado sigue activísimo y vamos a por el siguiente y el siguiente space gems 50 bueno bueno y este código de gems que nos va a dar pues gemita chicos nos van a dar 5000 gemazas así que copiarlo bien nos lo pongo en grande se ve increíble y le damos en 3 2 1 ojo ahí está código usadísimo sigue activísimo y vamos a por el siguiente y otro más que es frots gems 10 y este código os va a dar 10.000 gemitas porque digo que os va a dar porque a mí no me lo va a dar chicos bueno me han pisado bueno pues este código os va a dar 10.000 que mazas vale así que copiarlo bien y le canjeáis y a mí me dirá que como siempre el código usadísimo y vamos a por el siguiente y el siguiente código y lo tenemos es musclestorm 50 y este código os va a dar 1500 de fuerza así que copiarlo bien y le canjear y se ve increíble y vamos a ir chicos a por el siguiente porque a mí yo ya todos estos códigos los he usado vamos a por otro y otro código ahí lo tenemos es megalith 50 que os va a dar 250 de fuerza no es mucho pero bueno todos se agradecen este canal así que copiarlo bien y le damos al botoncito verde de entrar que te quiero entrar ahí está usadísimo sigue activo y vamos a por otro y cuidadito con este código speedy 50 porque esto nos va a dar 250 de agilidad porque tío es poco ágil se va a agradecer este código pero yo ya lo canje y sigo siendo no ágil así que copiarlo bien chicos y le dais a entrar y se viene código usadísimo tío ya no eres más ágil vamos a por el siguiente pues otro código que os va a dar agilidad que os va a dar 500 de agilidad es sky agility 50 vale yo ya estos códigos los canje en un vídeo anterior y nada yo si le doy a entrar chicos me dice que ya está usadísimo y vamos a ir a por otro claro claro que vamos a por él y otro código es galaxy crystal 50 y este código más gemitas otras 5.000 gemas se agradece copiarlo bien os lo pongo en grande se ve increíble y le vais a entrar que te quiero entrar ahí está chicos código usado para vosotros sigue activo si no lo habéis canjeado y vamos a ir a por el siguiente código se viene y otro código que sigue activísimo es supermuscle 100 y este código os va a dar 200 de fuerza vale así que copiarlo bien y le dais a entrar y usadísimo tío y vamos a por otros chicos me estáis reventando me estoy cabreando vamos a por el siguiente lounge 250 y este código que nos va a dar pues más gemitas otras 250 gemazas así que copiarlo bien chicos chicas y le canjeamos entramos entramos uy ya lo he canjeado bueno gente vamos a ir a por el penúltimo código se viene y el penúltimo código ahí lo tenemos es epicrew war 500 y este código más gemitas otras 500 gemazas mirar que nosotros tenemos 25400 tengo yo eso es todos los códigos que tenemos aquí así que copiarlo bien y le canjeáis penúltimo código y tío ya le has usado y vamos a ir gente a por el último código así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego vamos a por él y el último código ahí lo tenemos es super punch 100 y este código que nos va a canjear pues nos van a dar fuerza pero cuánto 100 de fuerza chicos es muy poco pero para empezar se agradece así que copiarlo bien y le canjeamos ojo vale a mí no me lo da porque porque ya le he usado bueno pues estos han sido los códigos madre mía estamos en 2023 y no nos ponen códigos nuevos no sé estaros atentos a tío porque los pondrá sí bueno gente quiere ser que va a estar reventando todo el rato chicos un poquito de paz y amor y estoy debajo de una zapatilla cuidadito edgar que nos pueden matar no te digo nada ha sido mes y el que me ha estado matando todo el rato bueno gente un salito enorme os quiero muchísimo espero que sean validos códigos ya sabéis un super like suscribiros y nos vemos donde hombre estoy con paula también y con juan saluditos y nos vemos en los directos axel chao chao adiós adiós